Ahora vamos a ver a ancillostoma dodenale y necantor americano, ancillostoma dodenale y necantor americano. Estos van a producir una anemia, anemia ferropénica. Esto va a ser porque, bueno, primero van a colonizar el tracto gastrointestinal, generalmente el dodeno y recordemos, bueno, en el dodeno se absorbe el fierro y otra, estos parásitos van a, bueno, van a estar extrayendo sangre del tracto gastrointestinal. Entonces, una, el paciente, bueno, pues va a tener disminución de sangre y va a tener también disminución del fierro, entonces el paciente se va a presentar con una anemia o con una anemia ferropénica. Entonces el paciente, si le sacamos los estudios de laboratorio, va a tener el fierro disminuido y en respuesta, si tiene el fierro disminuido, la, bueno, vamos a tener la trastelitina que va a aumentar, la ferritina, o bueno, la ferroportina va a estar aumentada, vamos a tener el porcentaje de saturación del fierro disminuido, pero bueno, los estudios de laboratorio nos van a decir que el paciente tiene anemia por disminución del fierro, entonces anemia por disminución del fierro y una, bueno, el paciente va a tener dolor abdominal, dolor abdominal por el tamaño del microorganismo del parásito y el modo de infección es a través de penetración, penetración de la piel, aquí vamos a ver un rash, aquí está el pie del paciente, vamos a ver la larva, así en la piel, aquí está la larva, aquí se ve cómo está migrando, entonces igual de la piel, finalmente va a terminar en el trastogastrointestinal, el modo de transmisión es porque penetra la piel, generalmente o en el caso clásico son niños que están en la playa descalzos, en lugares donde la arena está contaminada con ancillos tomado de nale o lecantor americano, entonces la pregunta clásica, la viñeta clásica sería un niño de 9 años que se presenta con malicia general, dolor abdominal, tiene mucosas aztecas, tiene las uñas en forma de cuchara y tiene palidez, cuál es, y el paciente acaba de regresar desde dos semanas de vacaciones que se fue, digamos, a la playa de Acapulco, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento, y nos enseñan que el pie del paciente y nos enseñan a hacer un rash así, entonces ya nos dijeron que el paciente tiene uñas de forma de cuchara, tiene palidez, tiene estado general o con malestar en general, entonces el paciente viene con anemia, o sea, el paciente con anemia tiene malestar en general, generalizado, tiene palidez y puede tener mucosas aztecas y característico tiene las uñas en forma de cuchara, las uñas en forma de cuchara, esto es característico para una anemia ferropénica, y bueno, si nos sacamos de laboratorio, vamos a tener que el paciente tiene disminución de fierro y ya nos enseñaron la larva, aquí está la larva, y nos dijeron que el paciente fue a la playa, entonces aquí es un caso clásico o súper clásico de un paciente que está infectado con ancillostoma dodenal o necantor americano porque fue a la playa y estuvo descalzo, entonces se le metió la larva o la larva penetró y finalmente hubo colonización del tracto gastrointestinal, las larvas extraen la sangre y entonces el paciente tiene una anemia ferropénica y por eso el paciente viene con malestar general, generalizado, y va a tener la anemia y va a tener palidez y va a tener las uñas en forma de cuchara, aquí está el diagnóstico y el tratamiento, el tratamiento es con mendazol, mendazol o pirantel, pirantel pamato. Te vemos en el siguiente video.